Ya estamos ahí conversando y escuchamos de fondo la canción No es tu tema Bonito, no en otra onda Que, en serio, voy a reír Bien los chicos, han encontrado el toque Cuando tú te alejaste de mí Tú no sabes como yo Dice ahogarme en licor Por lo mucho que te amé Y mi tiempo perdí Por lo bello de tu amor Y mi orgullo perdí Quisiera yo gritar al viento Decir cuánto Dios vio Gritar como te quiero Pero sé que no podría Porque tú eres mi secreto amor Aquel que tanto y tanto amé Por eso estoy brindando Hoy por ti Mi secreto amor